El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, estará en Girón en la tarde de este viernes 8 de marzo donde se instalará el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente. Autoridades y sectores sectoriales buscarán mostrar la realidad de la vialidad del austroecuatoriano. Juan Cristóbal Lloret y Cristian Zamora, prefecto de la SOE y alcalde de Cuenca respectivamente, aspiran que se dé una respuesta a la solicitud para la Delegación de Vías de Carácter Estatal que solicitaron estas instituciones, informó Diario El Mercurio. De su parte, el alcalde de Girón anunció que la visita es el resultado de su gestión cumplida en Quito y que se buscarán recursos para la construcción del puente de la calle Sández. A toda la ciudadanía que el día viernes tenemos la presencia de todo el Gabinete de Infraestructura de la Presidencia del Ecuador, viene el señor ministro de Transportes y Obras Públicas, se viene a comprometer con una obra muy necesaria y emblemática para nuestro cantón, pero asimismo viene a sesionar el Gabinete con todos sus ministros, viene a sesionar todos los acontecimientos que se están dando y las necesidades que hay en el país entero. Creo que eso es digno de agradecer, de felicitar a quienes nos están apoyando. Fue una petición expresa que también le hicimos al señor ministro de Infraestructura de visitar a nuestro cantón para que de manera directa viera nuestras necesidades, que vea cómo está el sector del puente caído para que nos colaboren de esa manera desde el gobierno nacional. Somos un gobierno bastante pequeño con recursos bastante limitados y lo que tenemos que hacer es gestionar constantemente. Es digno de agradecer, más bien invitarles a todos ustedes que vengan a visitar al señor ministro, que vengan a recibir al señor ministro, vamos a hacer un recorrido también de la vía principal para poder determinar los puntos que se van a intervenir en el contrato que ya está adjudicado, inclusive en el portal de compras públicas de aproximadamente 2 millones y algo más, está adjudicada a la empresa pública Asfaltar, que es de la ciudad de Cuenca de la provincia. Eso es también lo que se quiere definir con el señor ministro. Es fruto también o producto también de la visita que se hizo en el mes de febrero a Quito, en donde se le pidió de manera directa al señor ministro y así iremos llamando a muchos más ministros para que nos vengan a visitar.